...el muro, como el soldado que a veces lucha sin importarle si va a ganar o perder, que esa es la cuestión, en sí la lucha, la rebeldía es lo que te mantiene joven y esos ideales son los que hay que intentar mantener toda tu vida. ...este gobierno regional. Vamos a conocer la historia de un colegio ubicado en una zona humilde y trabajadora de valdeteñas. Es el colegio Juan Alcaide, pionero, vais estableciendo redes y también clientes. Efectivamente, en el CEI en Guadalajara hay un despacho, en el frente hay un arquitecto, al otro lado hay un gestor, en otro sitio hay, en otro despacho hay una agencia de viajes, en fin, el que viene a necesitar un abogado quizás necesite un lado fundamental. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y por eso, en estos 40 años de celebración nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros mismos. Somos socialistas. Puede que haya gente que no lo sea. En todo caso, este no es un partido que se debe para a sí mismo. Es un partido que tiene que estar a disposición de la gente que tiene problemas. Incluso muchos sobre los que todavía no podemos hacer un vídeo. Porque todavía mis consejeros y consejeras, los consejeros vuestros, todavía no hemos llegado a atender al 100%. A esa gente a la que todavía no hemos llegado. Por favor.